hola chicas como están hoy estoy aquí ahora una vez más como ya saben hoy toca el lunes de liquidación y justo estaba pasando por aquí quiero enseñarles a unos bras o una ropa interior que tiene en donde es el otro lado con etiquetas rosas los quiero enseñar creo que eso ya estaba aquí no creo que sea de esta semana por la etiqueta la etiqueta no se mira muy limpia pero aún así se las quiero enseñar porque ustedes vean que hay cosas que a veces la gente deja o así y de que no todo se va en la misma semana así que voy a donde están estaban por aquí no los encuentro bueno les voy a ver mientras estos vean qué bonitos precio normal 13 estos bravas tienen mucha esponja son dos muy bonitos de easy fuentes por sólo 8 por sólo 6 49 y antes 9 este bra está ya l no tiene nada de esponja y la varia está delgadita pero está por sólo 6 49 este y también encontré estos por sólo 10 y antes 15 estos de la marca sketchers los colores súper bonitos 2 son 5 y por la parte de atrás están así 5 piezas por sólo 10 y antes 15 dólares lo demás está a precio normal pero aún así les quiero enseñar estos vean estos que bonitos los colores súper bonitos por sólo 14 y estos tienen mucho push up o sea bastante esponjita y te las levantan por sólo 14 por estos dos y acá atrás tenemos este igual es súper bonito el color vean qué bonito tiene así como un toque como no sé como dorado o así rose gold como brillante por sólo 7 vean igual muy bonito tiene mucho esponja por sólo 7 dólares aquí tenemos estos sí que vean qué bonitos colores por sólo 25 estos 25 estos bikinis en la parte de atrás en la parte de atrás así están por sólo 25 los colores están bonitos chicas también le pusieron a esta ropa etiqueta rosa así que se los voy a enseñar son estas cosas que son como de una sola talla estos se estirán por sólo 4 este y antes costaba 6 este color azul marino tienen bastantes también en color negro y este cuesta sólo igual 4 y antes 6 dólares es este y también lo tienen este color como rosadito vean qué color tan bonito gris y café también este también es este también está sólo 4 y antes 6 para todos cuestan igual así todos 3.49 y antes 5 este café tienen aquí un montón y todos son de la misma talla guan 6 no lo puedo enseñar cómo está muy apretado tengo que sacar así que una disculpa por si está todo mal ok aquí está es este vean así está de las mangas es un color azul como brillante por sólo 11 y antes costaba 16 dólares lo voy a colgar aquí para que lo vean mejor con el precio 11 y antes 16 este vestido tenemos este por sólo 6 y antes 12 este y este por sólo 7 y antes 14 a este vestido ya le habían puesto antes pero ahorita ya lo bajaron otra vez más de precio por sólo 7 y antes 14 dólares es este vestido sólo que es largo así que lo voy a sacar y bueno se nos trata de enseñar lo mejor que pueda porque no puedo mucho pero como está largo a verlo vamos a colgar por aquí para sólo para verlo mejor vean así está es este color verdecito me gusta esta parte de enfrente creo que te lo amarra sólo así como moñito por sólo 7 y antes 14 también tienen este igual está muy bonito así todo floreado y este cuesta sólo 10 y antes 15 este vestido vean está muy bonito vean está muy bonito vean está muy bonito off shoulder muy bonito por sólo 10 $9.99 También tenemos este Por solo ¿Cuánto cuesta? Vamos a ver $8.49 y antes $12 Este vestido $8.49 Chicas tenemos este por aquí Color blanco Así tipo mezclilla con estos botones Y este solo está $8.49 y antes estaba $12 Está bonito este vestido A ver lo voy a sacar para enseñárselos mejor Ay es que se atora A ver ahí está Vean así está Está muy bonito este vestido Por solo ¿Cuánto les dije? $8.49 y antes $12 También tienen este por $9 y antes $13 A ver igual vamos a sacarlo Para verlo mejor Ahí está Vean las mangas como son Con estos circulitos Pero está bonito Chicas estas blusas son de maternidad Y también todo esto tiene etiqueta rosa Como les estaba diciendo O creo que no les dije Yo ni me recuerdo Pero esta semana tocó ropa Así que vayan a revisar esta área También tienen vestidos bien bonitos Pero por aquí estoy viendo estas blusitas Y esta cuesta solamente $6.49 Y antes costaba $9 Esta blusita Vean que bonita Y acá tenemos esta Igual súper bonita Vean tiene dos manitas Por solo Bueno las marcas $4.49 Y antes costaba Solo $9 Esta blusa Vean Mom Life Súper bonita También está esta Y esta cuesta solamente $4.99 Y antes $7 Y acá tenemos esta Igual por solo $6 Y antes $12 Ahí está $6 Y antes $12 Acá atrás A ver que más Oh este es un vestido Vean que bonito vestido Floreado Color verde Muy bonito Por solo $7 Y antes costaba $14 Y ya le pusieron Doble etiqueta Este también Era así Un tipo de suéter Oh me encanta Como se siente la tela Por solo $6 Y antes costaba $12 $6 Y antes $12 Todo esto De aquí Para allá Tiene etiqueta Rosa A ver Esto también Solo $4.49 Tipo camisa Y antes costaba $11 $4.49 También está Esta blusita Y esta blusita Está solo $8.49 Y antes $11 Ahí está A ver esta Dice Lord Vean igual Color Guindo Por solo $6.49 Y antes $9 Ahora les voy a enseñar Del otro lado Donde también Le pusieron Esto Todo esto Que están viendo Ahorita Es precio normal Todo esto Es talla 2X Son tallas Grandes Pero les voy a enseñar Así rapidito Vean Esta blusita Está solo O $5 Esta blusa A ver Esta está igual A $5 $5 Este está Solo $10 $10 Recuerden Que esto Es 2X Solo una pasadita Porque tengo que ir A buscar Etiquetas Rusas 10 Esta blusita Tienen blusas Muy bonitas Tienen Más bien Toda esta sección Es 2X 3X Y así Esta playera De la marca Bebé Cuello V Por solo $10 A ver Algo más Que les puedo enseñar Veamos Esta blusita Oh Vean Que bonita El color Vean Las manguitas Por solo ¿Cuánto cuesta? $12 Esta blusa Y acá Tenemos Este Por solo Acá está El precio $10 Y Chicas También les quiero enseñar Algunas cositas Que le pusieron Etiqueta rosa En esta área Y bueno Aquí tengo Esto Por solo $2.99 Y antes $4 Este ¿Qué es esto? ¿Es para las niñas? Creo que sí Es un juego de maquillaje Sombritas Así en crema Por solo $3 Y antes $4 También le pusieron A esta cosita ¿Qué es? ¿Qué es esto? He hecho A esta A ver O aceite de coco Por solo $3.49 Y antes $7 Este Aquí no pusieron Muchas cosas Este también $5.49 Y antes $8 Y esto Es Curl Priming Base Coat Ok Es como Una base Para hacerte Los rizos Y así Este es el mismo Que les acabo de enseñar Son los únicos Dos Que pusieron Etiqueta rosa En esta área Todo lo demás A precio normal Este $5 Este shampoo Acondicionador Por solo $5 A ver ¿Qué más? ¿Qué es esto? O shampoo En seco Por solo $4 ¿Será que Sea bueno? No sé De este lado Tienen más cositas Pero no tiene Etiqueta rosa Este $6 Protector solar A ver ¿Qué más podemos Encontrar? Oh Agua micelar Por solo $4 Esta botella Y esta Igual Agua micelar Esto lo puedes Encontrar Igual en Walmart Pero Aquí está más barato Es como Un dólar Menos ¿Qué es esto? Un exfoliante Por solo $4 Y acá tenemos Este desodorante Jason Por solo $5 ¿Qué es esto? Aceite de Amla Color protecting Por solo $4 Aquí me les puedo enseñar ¿Qué es esto? Ok Vitamina C Para el cuello Hidratante Y todo eso $7 Creme de día y de noche Igual crema Para la cara Por solo $6 Ok Según reduce La apariencia De las arrugas ¿Quién sabe? Pero según Ahí dice Ok Esto Es una mascarilla Es una mascarilla Por solo $4 Para tu carita Tenemos Esto también Colágeno Son $60 Gomitas Por solo $7 Estas gomitas Un besito Viene Ser Ser